Iniciamos con el desarrollo de las noticias. En extrañas circunstancias que son materia de investigación, una docente del Instituto Tecnológico Damasus Zapata resultó herida de un disparo en la cabeza. Los confusos hechos se presentaron antes del mediodía en la portería de ingreso a la fase 2 del edificio administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga. Al parecer una bala que provino de un disparo de una escolta del interior del edificio rompió el vidrio y su trayectoria finalmente impactó en la humanidad de la educadora del área de idiomas Miriam Bocanegra quien se encontraba en las gradas laterales del Palacio de Justicia a escasos 20 metros del origen del tiro. En medio del caos y la confusión la mujer fue conducida a un proyecto asistencial mientras que el autor del disparo fue llevado por las autoridades a los juzgados. Testigos que presenciaron el hecho narraron a otro noticias que todo sucedió muy rápido y minutos antes de que llegara la marcha. Yo aclaro que no fue al término de la marcha porque eso sucedió antes de que los jóvenes llegaran en la marcha. A una persona que fue a ingresar a la alcaldía le hicieron los rigores de seguridad del momento se le disparó el arma, destruyó el vidrio frontal como ustedes ven allá y la docente Miriam Bocanegra estaba sentada al frente del Palacio de Justicia y hasta allá llegó algo extraño que le rompió parte de su cabeza y se enjuagó en sangre y la llevaron al hospital González Valencia en urgencias. Se no hizo el protocolo de seguridad correctamente y al salir entonces se disparó el arma y parece que una esquina fue la que le llegó a la profesora. La maestra Miriam Bocanegra acaba cuando se recupera de la herida satisfactoriamente ya que la bala rozó una ceja y se encuentra fuera de peligro en el hospital universitario de Santander. El grave incidente en el que resultó lesionada la profesora ocurrió minutos antes de que llegara a la alcaldía. La marcha de cerca de un millar de estudiantes, padres de familia y maestros del Instituto Tecnológico quienes mantienen en su rechazo el modelo adoptado por el gobierno nacional que según ellos afecta la formación técnica en el plan teleeducativo. El orden predominó en la manifestación. Pese a las arengas de los alumnos no hubo alteraciones del orden público y los protestantes marcharon por uno de los dos carriles de la calle 36 lo que permitió el flujo bipolar con la arteria vial sin mayores contratiempos. Los manifestantes reiteraron su malestar e inconformidad por las políticas del Ministerio de Educación y la Administración Municipal que conllevan al cese de varios docentes y la supresión de una serie de talleres técnicos del plan teleeducativo. Actualmente rechazamos la propuesta del gobierno de asignar 40 estudiantes en un salón de mecánica automotriz donde ni siquiera las ceguetas, las escuadras que utilizamos, la maquinaria no nos alcanza ni siquiera para 20 estudiantes y si piensan meter 40, no queremos eso para el tecnológico. Ya nos han quitado docentes, nos están acortando las horas de talleres y qué falta señores, que nos quiten las especialidades, no podemos permitir eso. Padres de familia y docentes se solidarizaron con la situación y también participaron en la marcha. Hace cuatro años el mejor colegio de Bucaramanga, en parte técnica y académica, está muriendo. El colegio de Año de Milugantes son 123 años de historia que está muriendo ante la mirada indiferente del secretario de Educación y del alcalde. ¿Dónde está? ¿Dónde está la educación en Santander? ¿Dónde está? Un nuevo accidente en el que aparece involucrado...